Existe un país de caramelo, con nubes de algodón surcando el cielo No tiene este país ningún gobierno, ninguna religión con que a los huevos se puede sentir en este país Tan libre como el viento, no existen así banderas que exijan algún cuerpo La lluvia sabe a miel en esta tierra, bañada por un mar de dulce necar Se respeta también a las ballenas, aún hay bosques allí nadie los quema No existen las guerras, se lucha por sobrevivir, no ven la tele mierda La cultura es gratis, tampoco les gusta prohibir, se usa en la cabeza ¡Suscríbete al canal! No existen las guerras, se lucha por sobrevivir, no ven la tele mierda La cultura es gratis, tampoco les gusta prohibir, se usa en la cabeza No existen las guerras, se lucha por sobrevivir, no ven la tele mierda La cultura es gratis, tampoco les gusta prohibir, no ven la tele mierda La cultura es gratis, tampoco les gusta prohibir...